Iniciamos con la entrevista de hoy a jugador Carmelo Arañaz. Carmelo, ¿cómo está el grupo después de esta primera semana de trabajo? ¿Cómo estás tú en lo físico? ¿Cómo se van comprendiendo los conceptos táxicos? ¿Cómo va a apuntar este partido? Bueno, la verdad que contento, contento por estar nuevamente aquí en la selección, más aún con los compañeros que tengo. Creo yo que es un grupo sano, un grupo con mucha hambre de poder hacer las cosas bien, de poder darles muchas alegrías a la selección, a Bolivia. Y bueno, estamos ahí trabajando de una manera muy intensa. Todos los conceptos que nos explica el cuerpo técnico los estamos comprendiendo de la mejor manera. Y bueno, esperemos que esos conceptos para el día de partidos salgan a flote. ¿Qué es el resultado de Ecuador? ¿Qué recaudas tomar? ¿Y cómo va a apuntar este partido? No, sabemos que Ecuador es un equipo rápido. Hemos visto los videos y el análisis que se está haciendo. Es un equipo en el cual, como te digo, bastante vertical, bastante rápido. Así que nosotros tenemos que estar bien cerrados en todas las líneas, bien atentos a toda la jugada. Y bueno, esperemos que ese día nos levantemos con el pie derecho y nos salga todo. Y finalmente un mensaje para toda la gente que está al tanto de todo lo que hacemos acá, en todo Bolivia. Bueno, la verdad que mandar primeramente un saludo a todas las personas que nos ven. Agradecerle también el apoyo de todos los bolivianos. Invitarlos a que nos vean, a que nos sigan este partido. Y bueno, esperando con muchas ansias el día del partido, para que así con mucha energía positiva podamos enfrentarlo. Gracias. Gracias, Carmen.